Música Con alta colocación y precios estables, Plaza Rural realizó su último remate del año. Sus integrantes se evaluaron en el 2014 de manera positiva, pese a algunas dificultades en los precios en el primer semestre. Se constató un leve repunte en el valor del ternero, categoría que aguardaba una reacción positiva del mercado. Por otra parte, las distintas categorías se colocaron de manera ágil y en un escenario de buena demanda. Las perspectivas en las previas eran buenas o eran positivas, siempre se genera esa incertidumbre o esa inquietud previo a un remate, porque obviamente es el mercado después el que determina el comportamiento del mismo. Para nosotros es importante lograr formar mercado, lograr que los ganados se vendan, lograr que compradores y vendedores tengan ese punto de encuentro en lo que significan las ventas que organiza Plaza Rural. A eso estamos abocados. Después los precios serán, y como siempre decimos, son los que da el mercado. Ahí nosotros, y como debe ser en cualquier mercado libre, no podemos ni debemos incidir ni para un lado ni para el otro, sino que se dé las cosas de manera natural. Siempre nos deja mucha satisfacción los porcentajes de venta alcanzados, en este caso el 95%, es casi decir que se vendió todo, porque siempre hay algún lotecito que por algún tema de papeles no entra o por algún temita sanitario queda por afuera el remate y algún lote que a veces no se vende porque no hay oferta o porque no se pone de acuerdo las partes, normalmente después del día del remate se colocan, es decir que se termina colocando casi la totalidad de los mismos. Eso creo que habla de la madurez del mercado, de la madurez de los vendedores en entender de que Plaza Rural es formador de precios y que los ganados y los negocios si cotizan eso es porque el mercado lo determina. Y bueno, eso es lo que en definitiva nos termina dejando la satisfacción más importante. ¿Algunos valores para destacar, Alejandro? Sí, de referencia o destaque, por un lado los terneros 203 que hicieron como valor medio, que eso es un mismo cotización que el remate anterior, para nosotros es muy importante que esa categoría de referencia mantenga las cotizaciones, los 634 dólares que hicieron por ejemplo los ganados preñados con un alto porcentaje de colocación, lo cual siempre es un desafío y más cuando los ganados son en su mayoría preñados para otoño como fue el caso. Va a haber la colocación de la ternera que fue casi el 95% también, una categoría que normalmente siempre queda algún remanente más, al ser una categoría un poquito más difícil. También lo que sucedió con las piezas de cría que vendimos el 100%, un promedio de 353 dólares, 100% de los ofertados se vendieron las 3.503 piezas de cría que habíamos prometido, ofrecidos se colocaron. Y bueno, esos son algunos de los números a grandes rasgos, 1,85 hizo el novillo de 1 a 2 años, 1,75, 74 hizo el novillo de 2 a 3, 1,48 el promedio de la vaca en Bernada, un aumento importante del 5% respecto al remate anterior nuestro, aunque te repito, sigo con la idea de que el precio o el promedio es en definitiva para nosotros, para los que organizamos y trabajamos en pos de este sistema, lo menos importante, sino que lo más importante es el 95% de colocación. Quiere decir que los vendedores consiguen, encuentran un ámbito de negocios, los compradores sin ninguna duda que es donde encuentran los ganados, hablábamos con un cliente al final del remate del día de ayer que es participante activo de placerar en las compras y dice que realmente con el sistema tiene acceso a todos los ganados del país, de todas las categorías, algo que de repente antes no pasaba y quedaba para unos pocos que permanente estaban comprando ganado, ahora esa gente que interviene en el mercado cada tanto va a un remate de placerar y sabe que tiene un volumen importante en todas las categorías y en todo el país, eso es lo destacable. Y que además de a poquito le hemos buscado la vuelta en el consorcio para también lograr que el sistema no sea el más caro, como por ahí en algún momento se decía. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en definitiva, por ejemplo, el comprador que hace una pro-oferta de ese sistema que instrumentamos para la gente que usa mucho internet y que está navegando y buscando, se registra y hace una pro-oferta, tiene un descuento de un 1% de los gastos y si además paga contado tiene un descuento del 3% de los gastos, quiere decir que le está quedando prácticamente lo mismo que un negocio particular, quiere comprar un negocio del 3 y poco por ciento como costo de comercialización. Creo que eso realmente, y además con una cantidad de garantías impresionante porque en definitiva cuando uno compra en placer rural y tiene en un catálogo expresado algo que puso un inspector, después a la hora de tener algún reclamo que hacer, la atención sin ninguna duda es otra que si uno va a mirar en el campo y se equivoca como tantas veces los compradores se han equivocado. Lo que pasa es que en esos casos no hay a quien reclamarle y en este caso, en placer rural los socios y los consignatarios de socios estamos siempre atentos a recepcionar y atender esos mismos reclamos. Así que creo que realmente el sistema tiene una cantidad de beneficios, se va derrumbando esa idea de que es un lugar caro, de hecho en muchas categorías y siempre lo decimos, se dan negocios que en el campo no se consiguen, nos pasa que hay una cantidad de gente post remate que viene a pedirnos conseguir o comprar esa categoría que pasó a los valores que se vendió y en el campo en el campo no se encuentran y siempre decimos lo mismo, no dejen de participar, no dejen de atender el remate placer rural, no es más un lugar de precios muy superiores al mercado, sino que es el mercado y con costo de comercialización te repito que de a poquito se van volviendo los mismos que un negocio en el campo. Alejandro, un final de año muy diferente al anterior que abre unas perspectivas muy importantes para la ganadería en el 2015, ¿no? Sí, con buenas noticias, por lo menos en lo inmediato con esa reapertura del mercado turco donde ya hay empresas que nos han empezado a consultar con respecto a la posibilidad de comprar con un mercado de ganado gordo que obviamente va a tener algún ajuste en los precios, está teniendo algún ajustecito en los precios a partir del nivel de actividad menor que se está percibiendo en la faena semanal y que parecería que va a seguir, pero bueno, también entramos en el inicio del año en una etapa también de menos actividad porque la gente se va a tomar sus merecidas vacaciones y descanso, hasta el 10, 15 de enero realmente la oferta de ganado preparado es poca y bueno, es difícil ahí lograr una baja importante en los precios. Después obviamente los precios futuros estarán asociados a lo que pasa con la carne uruguaya en el exterior a nivel de valores, con lo que pasa en el mercado interno que es un mercado importante también y bueno, en ese sentido tenemos las mejores, somos lo más optimistas posible a partir de la gran trabajo que ha hecho Uruguay a nivel sanitario, creo que Uruguay entra ahora en una nueva etapa y un nuevo desafío que es empezar a trabajar en línea con lo que significan los araceles de importación de los países a los cuales le coloca la carne, ahí hay un trabajo importante, creo que el gobierno nuevo que entra lo tiene claro y de ahí que haya designado en puntos estratégicos a personas que lo entiendan como por ejemplo en Cancillería donde sin ninguna duda se va a dar una dura batalla en los próximos años, en un país que tiene por un lado la gran ventaja de ser un país chico, pero por otro lado tiene la gran ventaja de ser un país chico y que bueno, si jugamos con inteligencia creo que el país puede generar algunas oportunidades. Ahí creo que la gran piedra que arrastramos para ese tipo de negociaciones y ese trabajo que se viene es el Mercosur, que tiene una cantidad de ventajas, no lo negamos y nos ha dado una cantidad de oportunidades sin ninguna duda, pero que realmente en muchos casos no se hace rehenes de posibles futuras asociaciones o acuerdos que el país necesita porque como vi en alguna nota que ha quedado por ahí por ejemplo en la revista Concedentarios hace unos meses atrás, acá el que no hace nada se queda rezagado, no es que no haciendo nada tenemos posibilidades y oportunidades. No, no, en este tema, en el tema de acuerdos, en el tema de buscar mejorar las condiciones de los productos que Uruguay coloca que obviamente tiene una contrapartida y es ceder a lo que importa también de esos otros países y esos otros mercados, lo que seguro es que tenemos que buscar hacernos nuestros espacios a toda costa. Gracias por la nota, gracias por atendernos durante todo este año, como siempre vamos a salir a las órdenes, felicidades para vos, para tu familia, para todos los que conocemos acá en el escritorio para estas fiestas tradicionales y seguramente nos encontraremos allí cuando arranquen las ventas de los carneros. en pleno verano. Gracias a ustedes por haber convenado todo el año y bueno, seguro que vamos a seguir así en el futuro. Y bien amigas y amigos, por el momento es todo, los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, desesperamos. Gracias. 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 Gracias.